A pesar de la inconformidad de los empresarios del Corredor Constitución, la Comisión de Actividades Económicas continúa autorizando actividades que merman las ventas y tapan la accesibilidad de los comercios establecidos. Efectivamente nos llegó una solicitud por parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del AMGE, en el cual se instalaron tres días en el Corredor Constitución, lo que es entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Fue una solicitud que nos llegó, esa solicitud estuvo parada alrededor de 15 días, después entró a comisión, ya teníamos un acuerdo, desafortunadamente o afortunadamente se aprobó por la comisión, fue un evento exclusivamente de tres días y esto porque esta solicitud ya tenía bastantes días parada antes de ingresar a lo que es la comisión, con la referencia de que años anteriores no es la primera vez que se otorgaba este permiso y como todos sabemos quienes solicitaron este espacio pues son personas que solamente lo piden por pequeños espacios de dos a tres días y siempre cumplen los requisitos y al momento de que se termina o expide este permiso luego lo hacen en retiro de sus mercancías. El regidor Fernando Rocha mencionó que la solicitud fue aprobada al registrar el respeto al permiso solicitado, instalándose y retirando su estructura en tiempo y forma, sin embargo las peticiones de los empresarios del Corredor Constitución siguen sin ser atendidas. En ese sentido no tenemos problema en otorgar este tipo de permisos, con los ciudadanos responsables que sí cumplen, que no hay molestia de terceros, caso diferente cuando se presentan alguna otra queja, sí comentarles que este permiso fue exclusivamente para tres días y no para semanas o meses como nos llegan a otras solicitudes. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal.